¡Suscríbete al canal! Un poco más rápido Y enseñaros un poco la mecánica y todo eso Es muy difícil echar una conquista Por la sencilla razón de que todo el mundo quiere Cogérselo Y aparte de eso, no sabes 100% si vas a ganar Así sé que voy a ganar al menos O eso espero, porque como me ganen Los bots, pues ya es para cagarse Yo recomiendo cogerse Cooldown Esto Y a por más cooldown Vale, nos vamos a subir Todas, obviamente Pero vamos a priorizar El 2 Vale, sí Os comento, la pasiva Hollow Ground Lo que hace que Está en sintonía con los muertos Y puede exhumar los cadáveres ¿Qué significa eso? Que tú lanzas en 1 Lo veis ahí Y veis que se va a quedar en el suelo Va, pues Este bicho tiene un sustain de mana Que flipas Tienes por ejemplo esto ¿Vale? Pones un minion ahí Que si das a alguien Hace daño en el tiempo Y si te lo coges Pues te cura Esto es lo mismo, ¿veis? Te va curando Te va curando Tiene un sustain de la leche Eso tiene un 2 Que sea en plan El de A ver un momento Para vaya El de Stila El de Stila lo puedes controlar Este no Pero ya Puedes controlar este Vale, nos lo cargamos Vale, sigo comentando El 1 Lanzas Minions ¿Veis? Lanzas minions Y sin mal No creo que haga O ralentiza Y suelta Más cadáveres Según lo vaya subiendo Y veis que hay como Un circulito Vale, pues vosotros Lo podéis explotar Donde queráis ¿Veis? Y mientras podéis Con la pasiva Tragaroslo Y os da mana Y vida Esto al nivel 20 Ya es una burrada Lo que hace Que vamos Flipas Vale, el 2 Lo pones Y es lo que he dicho De Stila Explota ¿Qué pasa? Que tú por ejemplo Tienes ahí un minion Tienes ahí más minions Y ves Y lo vas a lanzar Y justo hay un minion Explota él Y el minion Si no se cargan el minion Porque el minion Que tú pones Puede explotar A ver que si me recarga el mana Por cierto Han puesto un objeto Nuevo Para Startes De magos Que es Objeto principal Este Como veis Ah bueno No, vale Nada Iba a decir una tontería Algo problema Un enemigo Un ataque básico Les arranca el alma Y guarda una porción De la misma Proporcionando Más 4 pm 5 O sea 5 de mana Al llegar a 5 almas Tu siguiente habilidad Consume todas las almas Y está a más 30 Poder mágico Está bastante bien Bueno, sí Ahora que ya tengo Un poco de mana Os comen De minion mío Ah, los minions salen En el mapa Bueno, los voy a poner aquí Para que así no los maten ¿Veis? Los minions salen aquí En el mapa Si lo veis ahí Vale Si tengo yo aquí El 2 Tengo una obra normal Y luego Si está con esto Explota Aquí Y el resto de la obra Por lo tanto Si tienes Una de extendida En plan para limpiar Pues te viene Genial Me voy a vaguear Para que veáis la animación No tengo el voice pack Pero bueno Por cierto La pasiva Esto también Lo que hace es Eh ¿Qué hacía? A puns Eh Ah, también reduce El cooldown Si lo veis Cojo uno Reduce unos segundos El cooldown Está bastante Bastante bien Vamos a poner esto ¿Qué tal William lo ha hecho antes? En plan Practicando yo Y no me ha ido mal A ver Son bots también Pero no sé Tienes vida Vas a tener un montón De sustain Vas a tener un montón De cooldown O sea que es genial Esto lo que hacía Era Que tú dejas minions No, eso me he equivocado Al ponerlo Dejas minions ¿Y qué pasa? Dejas minions Ah, estos creo que Estos son los stacks En plan En plan ulti De 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 Pues eso Vale Ahora voy a subir el 2 Bueno Lo he dicho Este objeto Te viene muy bien Ya sabéis Por daño por ti Y esto lo que hace Es dar daño por ciclo O sea Daño por ti Entonces tú Al ponerlo Vas a hacer mucho más daño Y le vas a quitar Muchas protecciones Y todo eso Y Esa es lo típico ¿Veis como limpia de rápido? Es Genial Pumba Esto si te digo Le va a caer en un nerfeo Como la copa de un fino No le he dado ¿Verdad? Mira ahora Yo estoy desde aquí Y exploto el cadáver Lo que me da también Más área ¿Veis? Estoy aquí El área normal es esta Pero claro Yo ya lo doy aquí Y ya extiende un poco A Mola un montón el dios Ahora cuando vuelva a base Voy a volver a Bueno Voy a explicar El tema de la ulti Hay que tirarnos esto por ahí Contamos eso así Vale Perfecto Voy a enseñar La ulti ahora Para cogernos este Para esto Vale Os comento Esto también hace daño Por ciclos Lanzas Un ejército De fantasmas Y haces por espectro 40 50 60 80 Más El poder mágico Ralentiza Hasta 8 Pilas De 7 O sea Ralentiza un montón Y tiene una regal 54 segundos Te voy a enseñar Voy a poner esto aquí Y ahora Mirad Y mientras tú puedes lanzar habilidades Lanzarte una penta Pues En cualquier momento ¿Sabéis? A ver Realmente el 1 Está mejor Subírselo Porque te va a dar más zombies Más bichos Pero prefiero subirme el 1 La verdad A ver que está haciendo Una presentación Un poco desastrosa Porque tampoco es que Conozca demasiado el dios Y pues claro Estoy aprendiendo Bueno Estoy aprendiendo un poco Yo mientras tanto Pero también os estoy enseñando En base a lo que Voy aprendiendo Poco a poco Mientras juego Es que tengo zombies Y aparecen ahí Y así aparecen Es que no sé No sé cómo va esto En serio Si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios Eso sí que no lo sé Creo que es como Para representar Los zombies que hay Si ahora yo no tengo manada Pues lo gastaría Mira Y ahora Pumba Tú dejas al zombie Lo bueno que tiene este Es que por ejemplo Imagínate Tú tienes poca vida ¿No? Y dices ¡No! ¡Se me escapa! ¡Se me está escapando! Pero yo también tengo poca vida ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios! ¿Sabes? Y puedes ir Tú corriendo Venga Vale Ya tengo esos zombies Y bueno Lo he dicho Imaginaos Vais corriendo Y decís ¡Ay no! Que se me escapa Pues tú Como lo puedes explotar Lo explotas más rápido Uy Solo dos Solo dos Ah vale Pero en el siguiente nivel Nada Le vas escapando Tú vas poniéndote las cosas Te vas a ir curando Además Si le das Imaginaos que está a esta distancia Y le dais Le vais a dar Le vais a ir pegando Y encima te vas a ir recuperando Tú Eso sí A este Dios le va a caer un nerf Que flipáis En serio Ahora esto Y ahora Adiós ¿Has visto la marquita esa? Y con el Spirit of Magus Mejor A mí ahí Voy a terminar la partida Más que nada Para que veáis un poco Las posibilidades No me estoy comprando activos Más que nada Porque no creo que me haga falta Eh Robo de vida No creo Bueno No sé si le va a hacer falta Realmente Porque como ya tienes Sustain básico Por ti mismo Pues No sé No creo que le haga mucha falta A ver También puedes ir por los Doble stacks Obviamente Estaba a minuto de la partida En una Conquest O en una partida larga No lo vas a coger Los stacks Que los puedes coger ¿Sabes? Pero Que a no ser que se vaya a largar la partida Pues te van a seguir Bien poco Joder Gasto mi maná Pues lo recupero Venga Atraco Otro triple Venga Si quiero mi triple No le doy Por Dios No hace daño a los zombies Si el cienis Vale Si lo estáis preguntando ¿Sabes? Porque como aquí hace daño a los dioses Bueno A los zombies O a los bichos Que quiere Pues yo también me lo he preguntado Antes al principio ¿Sabes? Y lo digo Pues por si acaso Vamos a poner eso ahí Y ahora Hace una burrada de daño Y ahora mismo Desde aquí Voy a dar un área Voy a dar un área muy Muy grande No sé si atraviesa No No atraviesa Pero bueno Eso ya lo sabéis Es bueno saberlo siempre Ahora ponemos así Ahí voy a hacer un montón de daño Ahí voy a hacer un montón de daño Y ahora Bomba Digo Oh no tengo zombies Pues lo saco Y me curo Y me curo Y me sigo curando Y encima Esto te va a reducir el cooldown Por lo tanto Esto en chus Como no le referen la curación Y todo eso Va a estar súper roto ¿Habéis visto? La vida que tenía Y la vida que tengo ahora Es en plan Sustain 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 Y sustainable Sustain Sustain Y más sustainable Y más sustainable Y por Dios Bumba Otro triple Otro triple Vamos a pegarle ahí El más que hace más daño Tú pones A mi no me pegué, bicho Venga, muerto Si no te reunice Yo me voy a recargar a mi traves maná Con los zombies que tengo Pues me queda uno Vale, perfecto Vale, perfecto, trabaja Madre mía Ala, muerto Bueno, pues Aquí habéis visto un poco Cómo sería el dios Espero que me haya explicado correctamente Bueno, sé que me he liado un poco Porque he estado mientras lo leía Explicándolo un poco y tal Pero bueno, yo quería traeros este dios Para que lo vierais y dijerais Hola, como mola A mi personalmente me gustan mucho los magos Y no por decir nada Pero se me parece mucho a cierto dios Que hay en Heroes of the Storm Yo no digo nada Pero bueno Os voy a enseñar un par de skins Que molan un montón No las tengo compradas Pero Está muy chula La primera Kawaii Pop Sí, sé que sale Bellona Pero... O Bellona Pero... Es la de Bastet Está súper buena Ya no puedes... Ya no es... Eh... Fofilia Bastet está aquí O sea, es una persona Kawaii Que dices Madre mía La de... La tía de todo Mira, mira, mira Que... 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 Que de todo Mira que personalidad Que personalidad tiene Mira, mira Tiene una braguita ahí de colores muy buenas Vale, siguiente Eh... Bueno, pues vale Esta Verdugo Una nueva skin de... De Nemesis Vale, siguiente Sherpe del vacío Dice mucha gente que lo han sacado del LOL De un bicho que hay Ciertamente parece Vale Parece un poco Pero... Eh... No sé Muy chulo, por cierto Proposite de todo Serket Eh... Serket Vale, aquí Reina del desierto Es la skin esta que hacen así porque sí De... De Tier 2 Pues eso Sinceramente Comparas esta Con esta Y a ver Yo la piel la prefiero a la de esta Pero la armadura y todo eso Mola un montón esta Cierto es que son Pequeños retoques Pero... No sé Tampoco está tan mala aquí ¿Te la vas a comprar a Flickermax? No creo Vale, no creo que me la compre Pero bueno Eh... ¿Qué más tengo que enseñar? Ah, sí Eh... Smite Season Season 2 Smite Pro League Juego de fantasía Season Ticket Eh... Os comento Eh... Vamos a poder comprar este ticket Por 300 gemas Tampoco es tanto Personalmente no me parece demasiado Eh... De Bruggeal Season Ticket 2015 Recibe dos aspectos Pro League Limitados De Sablanque En el marco de carga Este cargo Este marco También tendrás acceso Al juego de fantasía Season Ticket Cada Season Ticket Contribuye 2,50 Al premio en general Ya sabéis que va a haber Como un torneo raro O de algo Y pues eso No estoy muy enterado en eso La verdad Bueno, voy a enseñar Las skins De Svalanque Eh... Está esta nueva también La de Sinovalanque Que es la de El ninja Y luego estas son La skin de Lata Por así decirlo Y esta está La de Nuestro server La del europeo Realmente le han puesto Una máscara azul A esta skin Si os fijáis Son parecidísimas Pero bueno Son skins exclusivas Que pueden que moler Eh... Vale Cada vez que... Porque de elección Corre... Ah, bueno Si Hay torneos Tu tienes que decir Cual equipo Crees que vas a ganar Creo que... Me he enterado algo Más o menos así Creo que es eso Cada vez que ganas Eh... O sea que aciertas El resultado Te dan 20 puntos Cuando tengas 1000 puntos Te dan el aspecto De Nemesis Cada vez que tengas Cuando tengas 2000 puntos Te dan Esto Que no sé que es Cuando tengas 3000 Te dan este aspecto No sé si va a ser fácil Difícil conseguirlo Pero bueno Va a haber un modo De juego Especial Para esto No sé como va a ser La verdad Pero bueno Hay que verlo No sé si es un Un guard... Me encanta Es en serio Ahora lo enseño Aspecto de guardián No sé un aspecto de guardián Un paquete de voces Realmente no tengo Ni... Maldita idea De lo que es A ver Eh... Promocional No Hostia lo tengo todo Logro Tampoco Nostalgia Tampoco Banderas Obviamente no Eh... Varios No Realmente si alguien sabe Que es esto Que me lo diga Porque yo no sé que Los cofres parece que se han eliminado Al menos en... En el PTS No están Y bueno pues Creo que no se me olvida Nada más que comentar La rotación de los 10 No creo que sea esta Porque es muy... Muy corta Falta un mago Y falta un... Un support Pero bueno Eso es irrelevante Totalmente Y no sé Alguna carta que han mejorado O no han cambiado Estoy pensando Porque ahora mismo No me acuerdo mucho He mirado un poco Por encima Lo que sería Lo que han puesto en Twitter Todo el mundo Eh... 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 No ha sido muy larga Espero Eh... Y luego un poco de... De lo que trae Eh... De Skin Cell Patch Note Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta la siguiente Y adiós No os olvidéis de pasar por mi Twitter Que está en la descripción Eh... Ir al vídeo de... Ayer Que es uno que subí con mi prima Que es de Find the Transfer Distress Está bastante divertido Bastante gracioso Y la verdad que me gustó bastante el vídeo Y me gustaría que lo apoyarais Y que tuviera muchas reproducciones Porque me gustaría Que fuera un canal Que dijeras ¡Wow! También podéis pasaros por el canal de mi prima Ya que si os pasáis Y llega a decir la cantidad de suscriptores Tampoco es una muy grande Obviamente No lo vamos a pedir ahora Que tenga los 200 suscriptores 270 suscriptores Que tengo yo actualmente Obviamente Pero No sé Tiene un C Si llega a 30 o algo así Estaría bastante bien Sería una buena cifra Que llegue a esa cifra de suscriptores O 20 o... Ya veremos Pues a lo mejor podemos hacer algo para su canal Que sea así chulo Y... Tal Bueno O sea que bueno Apoyadlo También podéis seguirla en Twitter Está en la descripción de ese vídeo En la descripción de este vídeo También tenéis su canal Bueno de todos los vídeos tenéis el canal Eh... No os olvidéis pasaros por el link que tengo De Instant Gaming Por si queréis comprar juegos Muy, 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 muy baratos Y creo que nada más Así Pasados por el canal de Smite Spain Que ya sabéis O a lo mejor no sabéis Los que seáis nuevos Que subo... Vídeos de Ranked Juice No ha sido el mejor Obviamente siempre lo digo Pero podéis dejar cualquier recomendación Cualquier cosa Y juntos mejoramos Y nos lo pasamos muy bien Y pues eso ¿Habéis visto que tengo aquí MIR? Pues justo porque lo estoy intentando ahí Pero nada Así que bueno Venga Hasta la siguiente Adiós ¡Gracias!